La Copa del Mundo terminó. Sin duda ha sido un mes lleno de emociones por todo lo que el fútbol genera. Qatar y la FIFA estuvieron en la mira por las condiciones en las que se realizó este evento deportivo. Pero, ¿realmente fue un éxito el Mundial Qatar 2022? Las críticas a Qatar y a la FIFA se centraban en que en este país árabe no se respetan los derechos humanos, que existe discriminación hacia las mujeres, hacia las personas LGBTI, además otras prohibiciones como beber alcohol en los estadios y códigos de vestimenta. Pero parece que Qatar hizo un gran esfuerzo por dar la mejor imagen al mundo. Los visitantes de Occidente han tenido un espacio para tomar cervezas por fuera de los estadios, playas para bañarse sin problemas y en general no se ha escuchado de escándalos de violencia como en otros mundiales, donde normalmente las barras de los países se han enfrentado. De hecho, Inglaterra se fue orgulloso diciendo que ninguno de los llamados hooligans fue arrestado. Sin embargo, sí hubo algunos momentos incómodos. Por ejemplo, un joven con la bandera de Permambuco fue detenido porque tenía un arco iris. La llamada novia del Mundial, una influencer de Croacia, fue expulsada de un estadio por su vestimenta. Sin embargo, más de un millón de visitantes llegaron a Qatar sabiendo todas estas normas. Además, tres periodistas murieron sorpresivamente. Y las causas todavía no están claras. El deporte también es un espacio para enviar mensajes de las luchas sociales. Los jugadores de Irán en su primer partido contra Inglaterra no cantaron el himno, un símbolo de protesta contra la violencia y también las leyes de su país. En este mismo partido, Harry Kane usó una cinta negra con el mensaje no a la discriminación. Y todos los jugadores se arrodillaron para honrar la vida de las personas negras. Los jugadores de Alemania se taparon la boca en la foto oficial previa al partido ante Japón. Otra protesta por no poder llevar el brazalete con el mensaje One Love, para no ser sancionados por la FIFA. Además, dos periodistas mujeres pese a las prohibiciones lucieron distintivos con la bandera LGBTI. Sin duda, grandes mensajes hacia la FIFA y hacia Qatar por la lucha de las libertades. Por otro lado, la FIFA asegura que este mundial fue completamente exitoso. 3.2 millones de personas asistieron a los partidos frente a los 3,3 millones que fueron al Mundial de Rusia 2018. El turismo movió la economía, sin duda. La final de Argentina-Francia fue la segunda más vista de la historia. Casi 5 mil millones de personas lo vieron en todo el mundo. Qatar obtuvo grandes logros a nivel político, teniendo en cuenta que acaba de salir de un bloqueo diplomático y de transporte por parte de los saudíes y también de Emiratos Árabes Unidos. El líder de este país y el príncipe heredero saudí estuvieron con el emir de Qatar. Intercambiaron bufandas nacionales en un encuentro que podría significar un gran avance diplomático. Por otro lado, el país árabe, Marruecos, fue el primero en llegar a una semifinal. Un hecho histórico que pone en la mira de Occidente los países de Oriente, su vida, sus festejos y su cultura. También fue la primera vez que mujeres arbitraron un partido de la Copa del Mundo. Sin duda, pequeños triunfos en un mundo desigual.